Muchas gracias, información en vivo desde el Congreso de la República, y es que culminó la junta de portavoces y no se llegó a ningún acuerdo para debatir mañana la ley contra el crimen organizado. Básicamente lo que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha mencionado es que no se estaría derogando esta ley controversial, sino modificando. Vamos a escuchar sus declaraciones. No, se planteó exonerarlo, porque hay varios proyectos de ley, pero que no tienen dictamen todavía. Entonces se planteó, dada la urgencia, dada el reclamo de muchos sectores, de que esto se exonere y también lo podamos ver el día jueves. Eso se ha acordado que la comisión correspondiente dictamine previamente. ¿Por ahora derogarlo no es una posibilidad? La idea es modificar, pero es... ¡Exitosa! Asimismo, para este jueves, lo que sí se ha aprobado es debatir la ley que tipifica como delito el terrorismo urbano. Precisamente el congresista José Cueto ha mencionado que hay como cuatro proyectos relacionados, pero en su opinión ninguno acabaría con la delincuencia. Vamos a escucharlo. ¿Se va a ver el día jueves terrorismo urbano? El miércoles tenemos dos interpelaciones y el día jueves se va a ver el terrorismo urbano. ¿Y el día no se va a hacer? No se va a hacer prioridad. Hasta terminar eso de terrorismo urbano. Si queda tiempo vemos otras cosas, pero el jueves es para ver terrorismo urbano. ¿De qué han importado? ¿De qué cositas se dictamen? Hay como cuatro ya que se están unificando en uno solo y eso se va a discutir y se va a ampliar o mejorar. ¿Se va a unificar entonces? Porque son varios. Se van a ver todos en uno solo. ¿En qué medida va a beneficiar la lucha contra la criminalidad de aprobarse este proyecto, este dictamen? Mire, les voy a dar mi opinión muy personal. Una ley no te arregla la seguridad ciudadana. Asimismo, el presidente del Congreso señaló en base a esta ley que tipifica como delito el terrorismo urbano, que para el miércoles se estaría dando una mesa técnica y el jueves confirmó que se va a estar debatiendo en el pleno del Congreso. Sin embargo, este miércoles se espera a 12 especialistas sobre este tema. Información para exitos en Lima, 95.5, La Bosca Integral Perú.